En el último informe de la Policía Nacional sobre las accidentalidades en el país, contabilizan del lunes 5 al 11 de abril 11 personas fallecidas y 23 personas lesionadas, siendo el exceso de velocidad y el estado de ebriedad las principales causas. En 95% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. En el último informe ocurrieron 711 accidentes de tránsito, 11 personas fallecidas y 23 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuimos en 3 personas fallecidas y 24 personas lesionadas. De acuerdo a la ocurrencia de los accidentes, las víctimas tenemos 6 fueron conductores, 4 peatones, 1 pasajero. Las principales causas de ocurrencia tenemos 4 personas fallecidas por estado de ebriedad y 4 por exceso de velocidad como causales más representativas en las 11 personas fallecidas. El comisionado mayor Edgar Sánchez, segundo jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, brindó algunas recomendaciones para evitar más accidentes en el país. La Policía Nacional continúa manteniendo, de acuerdo a la ocurrencia de los accidentes, las siguientes recomendaciones para nuestros conductores, peatones y pasajeros. Como pudimos observar, 4 personas fallecieron por conducir en estado de embriaguez y siempre estamos insistiendo que ese no es el mejor, verdad, amigo del conductor. Debe de evitar si va a conducir las bebidas de ingestas alcohólicas. Hay que respetar los límites de velocidad, ¿verdad? Estuvimos 2 por velocidad y la velocidad máxima que nosotros tenemos en las carreteras es de 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, a eso tenemos que adecuar la conducción en nuestros vehículos. El uso del cinturón de seguridad. A los peatones en las vías públicas que caminen siempre en el sentido contrario a la circulación, viendo de frente a los vehículos que vienen más próximos a ellos para evitar ser arrollados. Observar antes de cruzar bien la vía por el lado izquierdo, del lado derecho y nuevamente a la izquierda para que no sean atropellados y también no cruzar a estos peatones en estado de embriaguez. Motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chaleco reflectivo para ser vistos en la noche. Recuerden que este es uno de los sectores que está mayormente involucrado en la ocurrencia de los accidentes y en los cuales mayor fatalidad se nos están dando en la ocurrencia de los accidentes con personas muertas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.